¡Muy buenas! Continuamos con los vídeos personalizando cosas random, cosas diferentes, diferentes materiales, diferentes texturas y justamente el otro día fui a una tienda de estas que venden cosas antiguas, de segunda mano y demás y conseguí muy barato un busto así, de estilo greco-romano. Fui pensando diferentes ideas, la primera de todas era hacer, ya que es un rostro y demás, el Joker o hacer algún tipo de personaje, estamparlo de manera como más creativa, más artística, con diferentes colores y diferentes materiales pero uno o dos días antes de empezar este vídeo dije, voy a pensar otra idea un poco más colorida entonces se me ocurrió mezclar varios colores en un fondo así como desenfocado dando así bastante el contraste entre algo antiguo como puede ser este busto y algo muy nuevo como algo muy colorido, diferentes texturas, algunos degradados y hice un pequeño boceto que es este y bueno a partir de ello improvisar un poco, si alguna textura me falta pues utilizar otro tipo de color, otro tipo de material y demás y a ver que sale finalmente pondré algún tipo de detalle como por ejemplo los ojos blancos, llorando o algún tipo de textura diferente para que contraste. Si queréis seguir viendo este tipo de contenido estos vídeos, suscribiros, darle like, comentad con nuevas ideas, nuevos materiales, nuevos lienzos compartir el vídeo y seguirme en mi Instagram que es este de aquí. A ver cómo sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A ver, yo literalmente lo dejaba así Ya que es una cosa decorativa, por así decirla Ya es muy colorida y demás Bueno, y lo que voy a hacer ahora es poner otras texturas Los ojos blancos llorando y demás En este punto me recuerda también un poco A la colección que hizo Virgil Abloh con Louis Vuitton Y todos estos colores En cualquier fondo, en cualquier setup y demás Resaltarán mucho Así que bueno, continuamos y a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!